Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Comida Estilo Guerrero y un saludo para todos los que han estado preguntando que pasó conmigo pero aquí estoy, de vuelta. Les presento a mi hijo Brian acaba de llegar de México, después de 17 años que no lo habíamos visto aquí está con nosotros. Hoy vamos a preparar unos ricos tacos de pollo al estilo fajitas. Aquí vamos a ocupar limón chile campana del rojo, amarillo y chile poblano y una cebolla. Aquí tengo queso mozarela yo ya lo tengo todo, para adelantar el video, ya lo tengo todo cortado y aquí tengo una pechuga también ya cocida y partida. Pero aquí tengo otro pedazo para freírlo yo nada más le puse sal y pimienta aquí está, vamos a continuar con todo vamos a agregarle un poco de aceite al sartén para freír los vegetales vamos a esperar que esté un poquito caliente para agregárselos ok amigos, ya el sartén ya está caliente vamos a agregarle un poco de sal y pimienta le vamos a agregar el pollo que se sofría bien para empezar a hacer los tacos y aquí le vamos a agregar medio limón y ya vamos a estar revolviendo bien para que se pose todo bien parejito que no se puede la estufa no se puede dañar esta receta es muy fácil y autonómica y aquí tenemos que estar donde vamos a poner el queso mozzarella y las tortillas le voy a agregar un poquito de aceite en sal le voy a poner un poco de queso tiene que ser más o menos como lo saco gobernador vamos a poner el queso Y ya está. 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 Y ya está.